Música Ahora los jóvenes, intercambios de Rotary Club están trabajando con nosotros muy de la mano para apoyarnos en todo aspecto. Acá la comunidad de San Pedro Martínez les va albergar hasta el tiempo que ellos ingresen y también salen. Música Estamos muy agradecidos de la institución de CONAPAP y también de los Rotary Club Internacional. Gracias por todo eso que nos están apoyando ustedes. Música Los jóvenes que han venido de diferentes partes están siendo posibles en esta comunidad de San Pedro Martínez para que tenga mejores condiciones de enseñanza para todos los alumnos. Porque albergan tres comunidades, San Pedro, Paraíso y Jorge Chávez. Vienen alumnos de diferentes partes y vienen acá al colegio para poder seguir sus estudios secundarios hasta que termine la situación. Música Este compromiso que ahorita estamos viviendo, que va en beneficio de nuestros hijos. También quiero agradecerles a los amigos que ellos también han tenido esa bondad de ayudarnos. Que sean bienvenidos a nuestro pueblo, queremos que nos sigan apoyando si es que es posible. Música 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 Buenos días a todos, gracias que podemos estar aquí en día. Somos muy felices que ahora podemos ver este colegio terminado, que lo hemos cumplido nuestro proyecto. Nosotros estamos en un intercambio cultural y vivimos en familias anfitrionas. Estamos muy felices que ustedes pueden tener esta educación ahora. Música Música